En el mundo de los smartwatches podemos encontrar de todo tipo de seriales, todo tipo de modelos, pantallas curvas, pantallas redondas, pantallas hasta ovaladas, podemos encontrar de todo tipo de relojes Pero el día de hoy me topé con este reloj que es de grado militar y aparte es de acero inoxidable este reloj Como lo estoy comentando, acero inoxidable tiene características que ningún reloj hasta el día por su precio vale la pena Porque en serio si lo que tiene este reloj es todo lo que necesitas para tener un reloj bonito al mismo tiempo con un estilo elegante pero también deportivo Así que comencemos con este video Con un rago aproximado de 2200 a 2500 pesos mexicanos puedes adquirir este reloj Pero vas a tener un cupón de descuento con mi canal así que si pones este link que te mando Y aquí te voy a dejar en la descripción todo para que puedas saber un poquito más a detalle de cómo comprarlo Te lo recomiendo ampliamente, te va a llegar sin ningún tipo de problemas, no te van a cobrar impuestos Todo ya viene protegido para que te llegue a tu hogar así que si quieres adquirirlo aquí abajo en enlace Vayamos a detalle, ya tengo reloj, ya lo estuve utilizando Vamos a hablar ahora sí de cómo es de que funciona el grado militar que tiene Que es realmente muy bueno porque estamos hablando que tiene una profundidad de hasta 50 metros o sea 5 ATM Que ya es una garantía de que pues obviamente es muy impermeable IP69K Así que pues realmente no debemos de preocuparnos por ello acerca de lo que es la durabilidad Vamos a hablar primero del unboxing que tenemos acerca del relojito Pero realmente viene muy bien equipado, creo que se me hace excelente que hasta te incluyen una mica extra Que es de cristal para obviamente proteger lo que es la pantalla De por sí que tiene Gorilla Glass lo que es la pantalla, o sea Gorilla Glass 7 se me hace excelente Significa que es antirrayaduras, nada más que nos incluye una mica extra para que obviamente tengas la protección Y la seguridad de que esa pantalla se va a proteger al 100% Así que no debes de preocuparte por ello Además de incluir lo que es una correa de goma Por si no quieres utilizar la correa de acero inoxidable para que se te haga más cómodo al deporte Pues cambiarla porque ya de cierto modo podemos utilizarlo tanto en algo elegante o en algo deportivo Así que la combinación perfecta de un reloj, ¿no? Entonces se me hace increíble por esa parte Viene incluido lo que es un cargador que es de puerto USB tipo A Y aparte viene con dos pines que es una basecita Yo al principio pensaba que era de carga inalámbrica Pero no, viene con dos pines, se coloca y listo Se carga rápidamente En menos de dos horas tienes cargado totalmente el reloj Tienes hasta 15 días de autonomía en el propio reloj Dependiendo mucho si tienes lo que es Always On Display Ya que tienes pantalla siempre encendida Y de este método pues hace que desgaste un poquito más la batería, ¿no? Es un consumo constante pero pues no es mucho Entonces para que nos dé hasta 15 días se me hace excelente Ahora en la parte de lo que es el reloj en materiales Podemos encontrar que es de acero inoxidable Y que viene grado militar 810H Así que viene muy preparado para cualquier tipo de situación Tanto tierra, temperaturas altas, temperaturas frías Para ambientes muy pesados O sea, realmente está provocado para que le des una muy buena friga a este reloj En el caso de la mica fue muy sencillo Realmente no me tardé ni un minuto en colocarlo El único problema que había es de que es tan cerrada la mica En lo que es en sí la pantalla de reloj Que si te quedaba un poquito checo Podrías ver que se ponía una minigrieta de la pantalla Una parte de la pantalla se podía arriesgar a lo que es cualquier rayadura Pero era mínimo Entonces hay que centrarlo bastante bien Tener la confianza de que va a ir muy bien centrado Entonces sí, aunque sea casi a la medida de la mica Tiene un mínimo espacio para que obviamente pueda embonar Entonces por eso lo tuve que acomodar nuevamente Para que quedara bien Pero quedó perfecto Ninguna pelucita Ningún residuo ahí en la mica Porque pues ya no había otra mica Simplemente te incluye una Así que por una parte es claro de Cuidado con ello Así que póngalo a la segura Y si no pueden Que alguien más pueda hacerlo Para que obviamente estén a la segura De que esa mica no se vaya a quitar O pues que se vaya a estopear por el mismo polvo ¿Cómo vincular mi dispositivo móvil con lo que es el reloj? Bueno, te manda rápidamente el reloj que lo descargues Un código QR que lo tienes que escanear con tu cámara O buscando la aplicación de Gospet Para que puedas descargarlo Gospet Fit es la aplicación que vamos a descargar Para poder vincular lo que es nuestro dispositivo Y de esta manera para poderlo vincular y configurar Te voy a pedir una cuenta Para que obviamente tengas todos los derechos Y obviamente tome un poco de información Acerca de tu salud Obviamente si eres de Android Usuario Android Hay que activar todos los permisos Porque si hay alguno que te falte Tal vez no funcione de manera correcta Lo que es el dispositivo Con el smartwatch de tanque S2 Así que recomiendo que activen Todas las notificaciones Permisos Todos acerca de la aplicación Para que no haya ningún problema Y también poner el segundo plano Porque después No se activa el segundo plano Y eso afecta en las notificaciones En el monitoreo del reloj Con el dispositivo Y puede que en algún dado caso No haya una vinculación correcta O que las notificaciones no lleguen O que realmente Si los pasos que estabas marcando Pues desaparezcan O sea una mala vinculación Entonces por eso Activen los permisos Que no restrinja lo que es la batería Nada O sea simplemente así Para que pueda funcionar De la manera correcta Una vez descargando la aplicación Pues nos va a dar ajustes de marcación Que es para el fondo de pantalla La configuración de llamadas Monitoreo del ritmo cardíaco También la oxigenación en la sangre Para dejarlo siempre activo O cada predeterminado tiempo Te va a ir marcando Lo que es el ritmo cardíaco La oxigenación Para que tú lo puedas configurar Y obviamente Pues eso Ya sea que Aumente o baje la batería Para que obviamente Te dure más tiempo ¿No? Aviso de llamadas Las notificaciones por mensaje Una respuesta rápida Si tú tienes La opción de que Ay sabes que no tengo tiempo Puedes dejar una respuesta Rápida Que tú la puedes configurar O vienen con ciertas configuraciones Y ya se lo manda automáticamente Reloj Para mandar un mensaje No se puede contestar Desde el reloj Para las notificaciones Mensajes Cualquier cosa Simplemente una configuración rápida Como una opción de Si fueran emojis No hagan de cuenta Así que Está bien que lo venga Vinculado Para que pues obviamente Entiendan de que estás ocupado Háblenme después Y listo ¿No? Un mensaje rápido También tienes Recordatorios de aplicación Por si se cierra Pues para poderlo activar de nuevo Si estás sentado También lo puedes activar Levantar la muñeca Para la iluminación Llamada de socorro Las configuraciones universales Que es para tomar fotos remotamente Encontrar el dispositivo O el teléfono Y actualizaciones de software Entonces lo que tenemos En la aplicación Que ya pues más adelante Estuve configurando Lo que es El fondo de pantalla Que se tardó Pues más de dos minutos En poner un fondo de pantalla Se tardó demasiado Ya que el sistema No es tan bueno A lo que me refiero Que es un sistema Un poco lento Tal vez reaccionando Después de un rato Funcione mejor Pero si es cierto Que el sistema operativo Que utiliza el mismo reloj Es un poco lento Pero aún así Funciona muy bien Así que ya descargando Lo que es mi fondo de pantalla Pues se ve bastante hermoso Se ve muy bien De hecho pues la pantalla Me encanta Porque es AMOLED HD De 466 píxeles Por 466 píxeles Así que si es una pantalla HD De excelente resolución Ya me hubiera gustado Que en este tipo de relojes Manejen lo que es El brillo automático Tenemos una opción Rápida Para la configuración O lo que sea El menú del reloj Que solamente deslizando Del lado izquierdo Vas a poder tener Activado todo lo que son Estos ejercicios O las aplicaciones Que vienen por predeterminado En el reloj Actividad Actividad Perdón Diaria Teléfono Ritmo cardíaco Oxigenación en la sangre Ejercicio Presión arterial Presión arterial Que no lo recomiendo Utilizar Ya que no marca De la manera precisa Ni mucho menos Es real Pero bueno Lo tiene El modo dormir El tiempo La música Que solamente funciona En Android Si quieres controlar Lo que es la música Los mensajes Ejercicios de respiración Alarma Asistente de voz Tanto en Siri Lo que es Google También tenemos llamadas De emergencia Caja de herramienta Que es obviamente Para el cronómetro Temporizador Linterna Buscar el dispositivo Control remoto De fotografías Y varias cosillas Ahí que tienen Aparte de que viene Con las esferas Del reloj Y los temas Que puedes configurar El idioma La fecha La hora El reconocimiento deportivo El reconocimiento deportivo Es cuando tú estás Haciendo ejercicio Y indica De que cuando empiezas De tener un ritmo Elevado Constante O que ve que Hay un cambio Muy rápido Obviamente te va a notificar De que si estás Haciendo deporte Pues ya te va a decir Que tipo de deporte Estás haciendo Para que obviamente Este controlado A lo que es tu ejercicio El brillo Como lo mencionaba No es automático Pero tiene muy buen brillo De hecho tiene una pantalla Excelente También tenemos Lo que es el sonido Y vibración Intensidad de vibración El audio multimedia Para poder escuchar En el altavoz Porque también viene Con un altavoz Para que obviamente Se pueda escuchar Algunas cositas de ahí Aparte de que tenemos Lo de la muñeca Igual Pero lo dicen en francés No sé por qué El modo noche También para descargar La aplicación El sistema Información Y es lo que tenemos En el relojito Acerca del menú Que maneja este reloj Así que En calculadora Y todas las notificaciones Que vienen Está súper bien Una de las cosas Que me llamó demasiado La atención Es el modo sport Ya que vienen Muchos ejercicios Muy muy bien equipados No tiene tantos Como otros relojes Pero vienen Los más equipados O los más interesantes Acerca del ejercicio Porque realmente Tenemos el botón Push rápido Para el ejercicio Y ya nos da Cada una de las opciones Nos dice Todos O sea realmente Todos O los que más utilizan Más de 70 deportes Se llama Es excelente Para el relojito Así que no nos debemos De preocupar Por lo que estemos Haciendo con él Solamente Que voy mencionando Acerca del ritmo cardíaco Y lo que es La oxigenación En la sangre Cuando puse a prueba Lo que es la oxigenación En la sangre El ritmo cardíaco La presión arterial Lo que pues Si me gustó demasiado Es la acción rápida Que tiene con el ritmo cardíaco Ya que hay otros relojes Que reaccionan muy lento Y muy elevado Usualmente Te pone En una exageración Perdón Acerca del ritmo cardíaco Casi que es inusual Entonces pues Por esa parte digo Está raro Que realmente sea así ¿No? Pero ya viéndolo Pues si Funciona muy bien Lo que es el sensor De ritmo cardíaco Oxigenación En la sangre En tiempo real También me gustó mucho De hecho Tiene un muy buen sensor También Marca en tiempo real Cuanto es lo que llevas Así que me da entre Un 99 Bueno De 97 a 99 Si así me lo va marcando Pero la mayoría Dice 99 Y lo que es la presión arterial Les digo No lo recomiendo poner Porque ni siquiera tiene Algo para medir la presión Si o sea Simplemente es el sensor Pero no En general Para hacer la presión arterial O sea pues no No lo es Así que por esa parte No deben de Asegurarse Porque mucha gente Cree que lo que dice El reloj Es real Pero no Simplemente vayan con un doctor Si pasa esto También una de las cosas Que debo de reconocer Es la impermeabilidad Que tiene el reloj Porque tiene IP69K Esto significa Que tenemos La posibilidad De sumergirlo Hasta 50 metros Bajo el agua Así que es Demasiado Presión Para lo que es el reloj O sea Garantizado 5 ATM Pero Aún así Es una garantía De Que es resistente Y demasiado A lo que es el agua Pues siendo de ser inoxidable Y los materiales Construcciones Se nota fácilmente Que es un reloj Que es muy rudo Además de soportar Altas temperaturas Temperaturas muy frías Cambios de clima O sea realmente Este reloj Está hecho Para algo extremo Y al mismo tiempo Para algo elegante Y por otra parte Para algo de deporte Así que viene Muy bien equipado O sea es un reloj Que tiene muy buenas Características Y quiero dar mi punto De vista acerca del reloj Y como es de que Se conlleva con mi vida Ahora les voy a dar Un punto de vista Cerca de este reloj Bueno ya probándolo Por más de dos semanitas Estoy checando Que tal está el funcionamiento En si de la autonomía En si de lo que es La impermeabilidad Lo que es la comodidad En general de todo Y realmente estoy Asombrado Yo no creí Que fuera tan capaz El reloj De hacer muchísimas cosas Y que se adapten A mi día Porque había días En el que yo necesitaba Vestirme elegante Y había otros días En el que necesitaba Vestirme deportivo Como ahorita Y pues muchas veces Necesito que me adaptara O algo que se vaya A mi rutina Algo que pues Combine conmigo Y pues realmente Por esa parte me encantó O sea realmente Que tengas dos correas Para ya sea de goma O de acero inoxidable Para que tú lo puedas llevar Se me hizo increíble Las notificaciones Funcionan muy bien De hecho la vibración Es demasiado alta Funciona excelente Por esa parte Lo que es la impermeabilidad No me puedo quejar O sea realmente Si impermeable Además no poder Simplemente por decir Maravillas del mundo Con estos relojes Pues la verdad es que sí La autonomía me asombró Por más de una semana Se bajó muy poquito Menos del 50% O sea realmente Dije no manches O sea realmente Tiene una excelente autonomía Y a lo mucho Dura como dos semanas Tres semanas Promedio más o menos Dependiendo del uso Que le des Pero en el deporte Lo único inconveniente Es de que es pesadito De repente Y al momento De estar corriendo Se vuelve un poco incómodo Ya que es demasiado pesado Y pues puede que en algún momento Sientas incomodidad Y lo tengas que apretar muy bien Así que Eso tenganlo en cuenta Porque si se siente pesado El reloj Bueno Por otra parte Es de que se siente excelente Se siente muy cómodo No se siente un reloj Tan estorboso Por su pantalla De 1.46 pulgadas Yo pensaba Que iba a ser Mucho más Gordo O que iba a pesar Lo que es mi muñeco Y no Realmente Pues por esa parte No estuvo tan mal Se me hizo increíble En la parte De la salud También funciona muy bien Te está marcando Ritmo cardíaco Constantemente La oxigenación En la sangre También No son precisos Pero funcionan rápido O sea Realmente Eso lo agradezco Porque hay muchos relojes Que no funcionan Muy bien En esa parte De los sensores Y tardan demasiado Pero en este caso Se comportó muy bien El reloj Por esa parte Excelente Además Puede decir Que es un reloj Que vale la pena Pues sí O sea Realmente sí Lo único que me desearía Un poquito más Es el sistema operativo Ya que no es tan bueno Sí O sea No es tan bueno O sea Deja mucho que de hacer En el sistema operativo Ya que es muy sencillo Me hubiera gustado Que implementar un sistema Que lo haga distinto Algo que dijera Esta es la marca O sea Esto es lo que hace Diferente a la marca Pero este sistema operativo Ya lo he visto En demasiados relojes De diferentes empresas Entonces pienso Que le meten El mismo procesamiento De otros relojes Que simplemente Lo que te están cobrando Es en sí El material Y el diseño del reloj Pero en sí Es un reloj Que se comporta bastante bien Solamente velo de esta forma ¿Para qué lo utilizarías? Y si es una recomendación Pues sí Yo te desearía Que lo compras Porque en serio Está fenomenal Se siente un reloj premium Y la gente lo puede ver Y dice Wow ¿Qué reloj tiene? O sea Realmente es asombroso Y que sea un smartwatch Pues sí asombra demasiado O sea Realmente llama mucho la vista Y eso está increíble Así que Por mi parte Yo ya voy a terminar el video Ojalá les haya gustado muchísimo Coméntame ¿Tú te comprarías este reloj? ¿O piensas que es un gasto innecesario? Así que Déjame en los comentarios Y después nos estamos viendo Saluden ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.